El niño tiene atresiabilidad, que es lo que se llama el niño. Para explicarlo mejor, el hígado está formado por una serie de conductos biliares, el cual le permite que todo lo que acumula el hígado se fluya a través de los conductos. En el caso de él, lastimadamente Axel no nació con esos conductos. Axel necesita urgentemente un trasplante de hígado, cirugía que no se realiza en el país y que en el extranjero tiene un costo aproximado de 300 mil dólares. Cantidad que para esta humilde familia está en el cielo. Para uno como mamá, para mí fue como si me dieron una bofetada enorme. Pero mire, yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todo un pueblo salvadoreño y con las personas alturistas, el niño se puede salvar, porque ya salvaron un niño anteriormente con problemas hepáticos. El trasplante únicamente se realiza en países como Estados Unidos, España, Colombia y Argentina. Los médicos han sido claros en que la operación debe hacerse lo más pronto posible. De lo contrario, podrían venir complicaciones fatales. Todas las sustancias que el hígado produce quedan acumuladas. Lo que ocasiona a un plazo determinado es una cirrosis. Esta madre además necesita víveres, cereales, pampers talla M, toallas húmedas, leche alimentum y medicinas. Para canalizar cualquier tipo de ayuda puede llamarle al teléfono 7057-1752 o hacer donaciones económicas al número de cuenta que aparece en pantalla a nombre de Keiri Paola Martínez en el Banco Agrícola. Atilio Urias, Código 21.